A ver, hablemos de ahora de la guerra de Ucrania, un ataque que los ucranianos hicieron a un depósito de municiones que Putin creía inexpugnable. Coronel. Tú sabes lo que es permitir más de 100 drones atacar a un depósito de municiones. 30 millones de dólares se perdieron esta noche y todavía está ardiendo. Ese lugar tenía misiles Iskander, misiles KN-23 de Corea. O sea, esto es un golpe durísimo. Dime dónde estaban los antiaéreos, los servicios antiaéreos. Ellos dicen que... Sí, porque ellos se han preparado para atacar, no para defenderse. Entonces, cuando tú dices, 64 drones fueron derribados de los 100 y es el residuo de los drones que causó el daño. Había una imagen de cómo quedó el depósito de municiones antes y después. Exactamente. Tomado por un satélite también. Las satélites comerciales ya hoy tienen la capacidad de verte una placa que te enseña en agosto cómo lucía el depósito y cómo luce el depósito hoy. Ahí lo tienes a la izquierda cómo lucía el depósito en agosto y el 19 de octubre todavía estaba ardiendo. ¿Con 100 drones le hicieron ir a ese? 100 drones le dispararon. Dime, ¿cómo tú recorres 232 kilómetros en territorio nacional? Eso es una vergüenza. Pero los ucranianos ahora con los drones están haciendo cosas increíbles porque había un drone con un lanzacohetes o algo así. Sí, han puesto lo que llaman una granada antitanque, un misil, en un drone y ese que está ahí. Pero ese drone tiene que estar grande. Es un drone bastante grande. ¿Y desde el drone dispara? Dispara el misil, es un solo disparo. Para salvar el drone. El drone puede volar para atrás y poner otro misil y volver a reusarse. Pero ahí por la posición tiene que volar bajito, ¿no? Vuela bajito a nivel de ras de los árboles y de momento cuando ve un tanque, baja y dispara. Pero eso es otra de las tantas innovaciones que ha hecho Ucrania. Así que ya estás viendo dos acepciones en la guerra. Estás viendo en Israel como la cibernética está funcionando y estás viendo las variaciones de los drones que han hecho ellos, ya que todavía no le permiten usar los misiles de largo alcance. Y han llegado hasta 1800 kilómetros en el círculo ártico. Y hay un tanque inglés que parece que es muy famoso, que lo han visto ya conducido por ucranianos. Sí, ya está en combate y ahora viene otro grupo más de challengers. ¿Qué es un challenger? ¿Qué características tiene este tanque? Ese tanque inglés, aparte de los Abrams de los Estados Unidos, que son los más modernos, que dan una protección tremenda a los tripulantes, que lo que hemos visto en el otro lado de los rusos, se están explotando los tanques y quemándose los tripulantes. Y esto es uno de los mejores tanques más modernos que hay en combate. Sí, tiene una forma rara, ¿no? Vamos a una pausa y cuando regresemos, yo quiero mostrar, volviendo al tema de los beepers, un edificio por fuera donde hay una reunión con terroristas de Hezbollah. ¿Cómo se escucha el sonido de la explosión de esos walkie-talkies y de esos beepers? O sea, no es una explosión cualquiera, ya verán. Viendo al asombroso operativo de los beepers y los walkie-talkies explosivos. Mira, en este edificio hay una reunión de terroristas de Hezbollah y empiezan a explotarle los beepers o los walkie-talkies, que se yo. Vamos a oír el sonido desde fuera, ¿no? Y porque este estaba grabando. Y el humo saliendo. Por lo menos 8 o 10 personajes estaban ahí porque se volvieron 8 o 10 detonaciones. Así que imagínate, aparte del daño tuyo personal, el colateral. Sí, que eso es ahí donde también habrá, me imagino, discusión sobre ese tema. La guerra entra en una dimensión desconocida para todos nosotros y lamentablemente son ideas también para los terroristas. Claro. Es complicado. Recordemos en el tema del piloto que este martes en el Museo de la Diáspora, 12.00 Coral Way, a las 12 del día, ustedes están invitados, va a haber una conferencia de prensa donde se va a tratar de trazar una estrategia legal para por lo menos que este señor que se encuentra aquí, que participó, según todo lo que se está diciendo, en la cacería de las avionetas hermanos al rescate, ofrezca algún tipo de testimonio o la justicia pueda, pues primero impedirle que regrese a Cuba y segundo, que haga alguna declaración. Son demasiados años de impunidad, demasiados años de gente con una cara de palo bastante grande, que hasta ayer defendían el régimen y hoy quieren disfrutar aquí en el exilio y en Estados Unidos en el capitalismo de todo lo que renegaron a lo largo de su vida. Muchísimas gracias, coronel.